Ali cae en coma después de la muerte de Adil. Ali ha estado en coma durante 10 días. Cuando Adil murió en el quirófano, cayó al suelo y no pudo volver a despertar. Todos son miserables excepto Buzlat. Especialmente mientras Ferman y Nasli esperan en la unidad de cuidados intensivos, Buzlat lo lleva a otro lugar. Mientras tanto, Ali vive constantemente el mismo día. Después del edicto, dice que Nasli debería hablar con Ali. Debido a que tienen prohibido entrar, Ferman inicia una pelea. Nasli se cuela. Cuando Buzlat, que atrapó a Nasli adentro, le grita, Ali comienza a reaccionar. Cuando Nasli se da cuenta de esto, grita aún más. Al escuchar su voz y los sonidos de lucha, Ali toma la mano de Nasli. Cuando llega Ferman y le dispara una aguja, Ali abre los ojos. Aprendieron por los informes y la autopsia que el tumor había regresado, que Adil Joya moriría de todos modos. Ali no quiere quedarse en el hospital porque todo allí le recuerda a su maestro Adil. Nasli le da a Ali el sobre que le dejó el maestro Adil. Ali no puede abrir Buzlat. Adil deja entrar a su personal a su habitación y busca en los registros de la cirugía donde Adil lo amenazó. Cuando no puede encontrarlo en su habitación, comienza a buscar en el hospital. Buzlat se entera de que Nasli es el primer amor de Ali. Llega al hospital una gimnasta llamada Seylan, que es maestra y padre. Encuentran muchas cosas en los ensayos. Será imposible que la niña entre en cirugía o haga gimnasia. Los intestinos también están bloqueados. Necesitan arreglar su columna. Sin embargo, el hombre no quiere arreglar la columna mientras acepta someterse a una cirugía intestinal. Tras encontrar la medalla de la madre muerta de la niña, el hombre vendió todo lo que tenía y trabajó para su hija. Mientras habla con Doruk y Demir, el hombre empeora. Llevan a la niña a cirugía, pero la condición de la niña de 15 años es como una de 80 años. La cirugía del hombre también salió mal. Cita. Enojado por la terquedad de Beliz con él, cambia el nombre del hospital. Vuelve a amenazar a Ali. Esta vez, Ali amenaza a Nasli cuando dice que no será un espía porque no es Adil. Doruk le dice a Buslat que ya no le hablará sobre Ali. Muchacha. Ella le dice a su padre que la está obligando a convertirse en gimnasta y pronuncia palabras duras. Cuando se despierta al día siguiente, se entera de que su padre está en cirugía y su condición. Tanju y Doruk, por otro lado, no quieren lastimar al paciente al realizar el procedimiento estándar de inserción de un tubo de alimentación. Sin embargo, el seguro no cubre la transacción. El paciente tampoco tiene dinero para este procedimiento. Aunque Beliz le cuenta la situación a Buslat, la mujer no da el dinero necesario para el tratamiento diciendo, esta no es una institución de caridad. Ali se levanta de la cama y encuentra soluciones si los demás se reúnen y discuten varias ideas. Dice que está bien y quiere irse a casa. Esta vez Doruk habla con él y lo convence. Todos sus amigos y Ferman encuentran las cosas que Adil ama y pasan la noche con Ali. Puede leer la carta que Ali a Adil le dejó. Está escrito allí que su padre le dejó todos sus ahorros. Ali inmediatamente habla con la señora Beliz y le dice que puede pagar sus dos cirugías. Beliz también propone establecer una fundación a nombre de Adil. Se dan buenas noticias. La cirugía del padre y la hija será cubierta por la fundación establecida con el dinero que Adil le dejó a Ali. Ali ve a Adil mientras todos están contentos con las buenas noticias de esta fundación. El hombre le indica que venga. Hablan en la terraza. Su hermano y el conejo también van allí. Dicen que se encontraron en el cielo y que vendrán a ti de vez en cuando. Le dicen a Ali que cuando le llegue el momento de vivir, acudirá a ellos de todos modos. Sin saberse el uno al otro, Ali y Nasli ven la misma estrella fugaz y desean lo mismo. Al final del episodio, Ali le pregunta a Nasli si lo que dijo mientras estaba en coma era cierto. Ambos acuerdan continuar cuando se dan cuenta de que no se han olvidado y siguen enamorados. Eso comienza a recuperarse con el trato que recibe. Está emocionado de salir a comer por primera vez después del tratamiento. Sin embargo, ve el anuncio de la muerte de Adil en el periódico con el brindis envuelto. Preocupada por Ali, quiere pedir permiso y volver, pero no la dejan ir. Al día siguiente, de alguna manera escapa y llega al hospital. Mira el nombre cambiado del hospital con incredulidad. Luego ve a su madre saliendo con sus hombres y subiendo a su auto. Eso va hacia el confundido y enojado Buzlat y le dice, madre. Adil se sacrifica por Ali. Mientras Beliz y Ferman están hablando en un café cerca del hospital, se produce un conflicto. Dos familias famosas de la mafia están enemistadas, pero recientemente se dieron la mano y firmaron las paces. Sin embargo, el padre de una de las partes le dispara al joven del lado opuesto. Los guardias del otro lado también disparan al padre en el brazo. Ferman lleva de inmediato al joven gravemente herido al hospital en ambulancia. Las cosas se complican cuando llega allí el otro padre que perdió sangre. La madre de Eso lo lleva a la clínica. Envía videomensaje de reproche a Eso Ali. Ali está muy molesto. El maestro Adil siente pena por Ali y Eso e intenta encontrar la clínica donde duerme la niña. Aunque le dice a Buzlat que puede ayudar a la niña a mejorar, la mujer no acepta. Buzlat Adil le dice a Ali que ya no lo tocará debido al exitoso chantaje de Joya en el último episodio. Doruk todavía está enojado con Ali. Ali lo ve como un amigo. Ella dice que dijo eso con enojo. Pero la ira de Doruk no desaparece. Le dice a Buzlat, a quien le repararon el motor, que no quiere tal cosa. Tanju y Ferman dividen a los pacientes. No aconsejan a nadie que dé información a la otra parte. Tanju, Ali y Doruk, que llevan al padre a cirugía, se encuentran con una complicación inesperada. El hombre cae. Ali luego se da cuenta de que el hombre está tomando medicamentos para el páncreas y el Alzheimer. Su familia no les dijo a los médicos sobre estos medicamentos especialmente para que el hombre no pareciera débil. Pero todavía culpan a los médicos. Mientras tanto, el joven herido y la hija de la otra parte se amaban desde la infancia. Ali se entera de la situación. Cuando los dos bandos se enfrentan y sacan un arma, Nasli se queda en el medio y Ali interviene y revela estos dos secretos. Que la niña y el niño están enamorados y que el padre tiene Alzheimer. Dice que sacó un arma y le disparó al niño porque pensó que le disparó a alguien del pasado. La condición del joven es peor. Es necesario un trasplante ya que le han quitado el hígado.